El escenario no entregas todo Refresca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vidro Haz de escuchar Hola, buenas tardes, soy Constanza Espuy, tengo 21 años Y el tema que voy a interpretar ahora es un tema mío que se llama Di lo que sientes Oh, 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 hey Ella no se atreve a mirarlo hoy de frente Y él no se da cuenta que es lo que a ella le sucede Piensa que su vida es perfecta y es distinta Y no se da cuenta que esto es solo una mentira Atrévete A decir lo que tú sientes Atrévete A gritarse a la gente Atrévete A tomar riendas en tu vida Tú no necesitas que te manden y te exigas Él antes se amaba y tu piel acariciada Ahora ese amor se volvió una obsesión Quítate esa venda Sabes que no queda nada Todo ese amor Hoy solo heridas te dejó Atrévete Bendice lo que enfrentes Bendice lo que enfrentes Demuéstrame Que hoy vales más que él A gritarle Que el diablo te merece Siente que es tu vida Y atrévete a vivirla Cómo es que se siente Ves que el amor es diferente Cómo es que se siente Cómo es que se siente Cómo es que se siente Hoy ya más libre por la vida Cómo es que se siente enderma Eres Eres Cómo es que se Cómo es que se A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Gracias.